Volvió el debate sobre las necesarias líneas estratégicas para impulsar el desarrollo territorial de Cienfuegos, un asunto que demanda las realidades complejas de la ciudadanía en espera de acciones concretas para transformar un contexto económico al que caracteriza una desproporción entre bienes y servicios. Vario gente en el municipio aislado y no en función del desarrollo. Mi pime es uno, la propia empresa estatal, sobre todo las que están vinculadas a la producción de alimentos. Ejemplo, en el municipio. Esa anda por su vida. Los proyectos de desarrollo del municipio. Hay quien está proponiendo proyectos que no están en las potencialidades endógenas que tiene identificado el municipio. Ejemplo, proyectos de turismo, senderos turísticos. Ahora todo el mundo quiere un sendero turístico. Ahora tú dices, endógenamente, ¿qué tú vas a promover ahí? Esa es una vertiente. Y la otra es que los que existen no se vinculan entonces con el resto de la economía. Los beneficios de la colaboración internacional en Cienfuegos pudieran tener un mayor impacto si existiera sinergia entre la empresa estatal y todos los nuevos actores económicos de la provincia. De igual manera, no se logra claridad en la visión de los proyectos locales, hoy con un entramado engorroso en cuanto a generar su capacidad exportadora. Que no tiene atrás, ni en los proyectos de colaboración, ni en las MIPIM, ni en la colaboración internacional, ni en la propia empresa estatal, tiene el sustento. Entonces, esa es otra idea que anda suelta. Cuando tú ves eso en un municipio, ¿qué cosa te da a pensar? Que la estrategia no funciona. El gobernador de la provincia, Alexandre Corona Quintero, instó a trabajar en función de las líneas estratégicas locales, ahora en un escenario donde se renovó el 50% de las asambleas municipales, de manera que puedan contribuir mejor a una de las misiones más importantes para el desarrollo de la provincia. Mayelín del Sol, Notisur.